El Ayuntamiento de Toledo ha abierto el plazo para inscribirse en el próximo Plan de Empleo Municipal, que comenzará previsiblemente tras la temporada estival y que ofrecerá una oportunidad a los colectivos más castigados por el desempleo. Las solicitudes podrán tramitarse hasta el 9 de julio a través de la sede electrónica o en las oficinas de asistencia en materia de registro. Los perfiles y puestos serán tres. En primer lugar, el puesto de coordinador-coordinadora tendrá una duración de ocho meses y 1.500 euros de salario bruto. En segundo lugar, el puesto de operario cualificado en albanilería, jardinería o pintor, que tendrá una duración de seis meses y 1.333 euros de salario bruto. Y por último, el de operario de funciones básicas de seis meses y 1.298 euros brutos. El proyecto municipal del Plan de Empleo remitido a la Junta de Comunidades contempla un total de 315 trabajadores, por lo que se ampliaría este año e incluirá las nuevas tablas salariales.